¡Hey! Hola que tal queridos amigos de La Cantina RD, espero que estén muy bien. Quiero decirle que si usted es un nuevo talento o tiene una página y quiere promocionarla con nosotros, solo tiene que enviarnos un mensaje a ese número que está en su pantalla o un DM a La Cantina R.A.R.D. Y así recibirá su promoción por un módico precio, tanto por acá por YouTube como por Instagram. Señores, antes de iniciar con las informaciones, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es Team Wawawa o Team Malocorista? Déjelo en los comentarios, ¿cuál es el suyo? ¿Rochie RD o Mandrake? Es importante saber porque hay una tiradera ahora mismo y queremos saber cuál de los dos tiene más fanáticos. Así que vaya a la cajita de los comentarios y deje su comentario de cuál de los dos usted es. ¿De Rochie RD, Team Wawawa o de Mandrake, el Malocorista? Señores, vamos a iniciar de inmediato con las informaciones y nos vamos con Alajaza, quien pues le puso una demanda a su esposa, una orden de alejamiento. Esto porque ella lo amenazó. Aquí le vamos a presentar la carta pues ya donde esta es la orden de alejamiento como tal física. Y es que pues ella le pidió a Alajaza 3 millones de pesos y un carro del año. Y que si él no le daba esto pues se iba a tirar del puente con los niños, o sea con la familia de Alajaza. Hay que tomar en cuenta que ellos dos están dejados y que pues Alajaza le da la manutención de los niños. Y aparte de eso en ocasiones pues se tuvo que darle dinero extra al que pues le tocaba darle por los niños. Y pues si él no se lo daba, ella lo amenazaba con difamarlo en las redes sociales, o sea como acabar con su carrera. Entonces por eso él pues procedió a lo que es darle esta orden de alejamiento, o sea como llevar a la justicia esta situación que puede perjudicarlo tanto a él como a sus niños. Esto quiero saber que usted opina de esta situación que está viviendo Alajaza. Y como usted sabe Alajaza también sonó como que había golpeado a su esposa, pero ya sabemos cuál es el origen de la situación. Señores pasando a otra información le vamos a mostrar aquí esa imagen que usted está viendo. Cómo quedó el coche en el que viajaba Ozuna. Pues tuvo un accidente, pues las informaciones que tenemos es que Ozuna salió ileso, no tuvo ninguna lección. Pero también sabemos que chocó con una señora, pues la cual sí fue llevada a un hospital para ser atendida. Gracias a Dios esta situación nos llevó a manos de la policía, ya que pues lograron intervenir y conversar con la señora afectada. Y pues llegar a un acuerdo sin tener que involucrar a la policía. Ozuna pues como ya le dije no salió herido, salió ileso de esta situación, pues gracias a Dios. Y la señora también pues aparte de que tuvo algunas lecciones no fue nada grave. Bueno nos alegramos mucho de que Ozuna pues esto no haya sido un problema y como sabemos que un accidente de esta magnitud de ver cómo está este vehículo. Mire usted las imágenes y que no haya pues sufrido lecciones mayores. Esto pues gracias a Dios porque no nos le pasó nada a el negrito ojos claros. Bien señores, pasando con otra información, felicidades a Mozart La Para. Como ven pues es disco de oro en los Estados Unidos con este tema mujeres. Mozart publicó esta imagen y le puso el siguiente capción. Dice, este 2019 lo iniciamos con el pie derecho. Feliz de compartir junto a ustedes la alegría de que somos disco de oro también en los Estados Unidos. Esperen lo nuevo muy pronto. O sea, Mozart le está diciendo aquí que viene con algo nuevo. Entonces vamos a felicitar a Mozart por este logro. Y pues sabemos que ha estado trabajando muy duro para lograr esto. Felicidades a Mozart La Para. Continuando con las informaciones señores. Kimi Kultra Mega publicó esta imagen que usted está viendo aquí de Lápiz Consciente y Toxicrow. A la cual le puso el siguiente capción. Dice, yo soy un tigre que hace todo tipo de música. Rap, trap, dembow, etc. Y respeto lo que cada quien hace. No cabe duda que tenemos un sentimiento y una gran pasión por un género llamado rap. El cual fue impulsado por estos tigres. Ahí puso el hashtag. Amor no quita conocimiento. Nadie es dueño de ningún género. Pero existen guerreros que pelearon de verdad en los tiempos que nadie creía. Para que hoy en día se pueda decir que tenemos un género urbano. Lo bueno de todo, aunque muchos no crean. Crearon un género. Pelearon hasta ganar la batalla. De la cual todos salimos premiados. Aquí utilizó el hashtag. Tenemos un género urbano. Si habla de rap. El himno nacional es Capea Ardo. Y pertenece a estos dos tigres. O sea, la foto que él puso de Lápiz Consciente y Toxicrow. Y aquí puso el hashtag. Lápiz y Toxicrow. La tradición más grande. Nivel de rap. Fueron los Atento a mí. Y pertenecen a estos dos tigres. Ahí volvió a colocar el hashtag. Lápiz y Toxicrow. Con el permiso de los fanáticos de Lápiz Consciente y Toxicrow. Aquí luego taggeo a los dos. Quiero hacer un Atento a mí. Pero algo que sea el final. Se podría llamar Atento a mí el apocalipsis. Y soltarlo el día de mi cumpleaños. Con todo y video. Eso pues el cumpleaños es el 11 de enero. Y pues ese será mi regalo de cumpleaños para ustedes. Vamos. Comenten sí o no. Y me meto al estudio mañana. O sea. Dejen los comentarios. Sí o no. Usted quiere que Químico Ultra Mega haga este Atento a mí el apocalipsis. Déjenlo en la cajita de los comentarios. Bueno. Lo hizo de manera formal. Pidió permiso a los fanáticos. Tanto de Lápiz como de Toxicrow. Y pues lo taggeo a los dos. O sea. Que supongo que los dos vieron esta publicación. Y si le gustó. Deben de comentar o enviarle un mensaje directo a Químico Ultra Mega. Y si a usted le gusta la idea. De que Químico haga un Atento a mí el apocalipsis. Pues déjenlo en la cajita de los comentarios. Podemos clasificar a Químico Ultra Mega como uno de los raperos más maduros del género. Porque sabemos que es difícil que un rapero se la dé a otro. Como él lo está haciendo con Toxicrow y Lápiz Consciente. De esto se ve muy poco acá en la República Dominicana. Y miren como Químico lo ha hecho. Yo creo que usted en la cajita de los comentarios me diga. Si Químico merece este mérito. De uno de los raperos más maduros que tiene la República Dominicana. Al admitir que Lápiz Consciente y Toxicrow son como dos columnas vertebral. En el género urbano de acá de la República Dominicana. Señores y pasando a otras informaciones. Tenemos aquí una tiradera que hizo Cosculluela. Que para quién será. A quién se dirigió Cosculluela con estas indirectas. Hay que ver. Si usted lo sabe lo deje en la cajita de los comentarios. Ahora mismo yo le voy a reproducir los videos que Cosculluela compartió en su historia de Instagram. Y pues más bien son como una tiradera de puya. A no sé quién. Si usted lo sabe déjalo en los comentarios. Vamos a ver los videos. Wow. La mierdien me la da a mí rapeando. No me la dan. Pero no me ha tragado conmigo. En el rap. Nacho me la da. Vamos de vuelta. Estoy bien encabronado. Buenos días Instagram. Yo perdí un tiempo. Pero ya estoy de vuelta activo. Bien. Como le decía. Si usted tiene idea de para quién fue esta tiradera de Cosculluela. Déjele en la cajita de los comentarios. Yo quisiera saber para quién fue. Señores. Hablando de tiradera. Yo quiero que usted vaya a la cajita de los comentarios. Y comente ahora mismo. ¿Qué le pareció las tiraderas de mandrake para Rochi RD? Titulado Muerte del Guagua Vieja. Esto es como fusionando. El Guagua y Guagua Vieja. Oye. Se pasó muy creativo. Este muchacho. Mandrake. Yo me gustaría que usted lo escuche. Si no lo ha escuchado. Y dejen su comentario. ¿Qué le ha parecido esta guerra lirical? ¿Qué tal? Dejen los comentarios en la cajita de los comentarios. También dejen en la cajita de los comentarios. ¿Qué le ha parecido las tiraderas de Rochi RD? Y siendo él quien inició esta guerra lirical. Tirándole un tema. A Químico Ultra Mega. Y a Mandrake. Y de ahí pues Mandrake. Como es el Cetitula. Papá tiradera. De una vez le respondió. Rochi le volvió a tirar. Y pues Mandrake volvió y le tiró. Dejen en los comentarios. ¿Qué le ha parecido ambas tiraderas? Tanto la de Rochi RD como la de Mandrake. Y pues yo quiero saber a qué team usted pertenece. Team Wawawa o al team de los malocoristas. Señores y hasta aquí el video por el día de hoy. Pero recuerde comentar, compartir y darle me gusta a este video. También si usted quiere recibir un saludo en el próximo video. Solo tiene que ir a la cajita de los comentarios y pedir su saludo. Desde donde usted te está viendo pues este video. También decir, dame mi saludo en el próximo video. Salúdame. Señores y hasta aquí el video del día de hoy. Pero no olvides suscribirte a este canal en el botoncito rojo que está ahí abajo. Si aún no te has suscrito. Después de que te suscribas, activas la campanita para que recibas una notificación siempre que subamos un video. También síguenos en las redes sociales. Entra a Instagram como a la cantina R.A.R.D. El enlace de Instagram está en la descripción de este video. Dale, ¿qué te esperamos? Será hasta la próxima. Bye, bye.